Saluditos, saluditos mis amigos, aquí los vamos entrando a la montaña porque vemos que andan muchos venados allí Que andan comiendo, a ver Allá andan un montón de venaditos Ahí andan comiendo, nadie los molesta por aquí, andan tranquilos en ese monte Que hermosa la naturaleza, nadie los molesta aquí Andan le he vuelto con los aves Pero ya les viene quedando poco tiempo porque ya la comida se les va a secar El invierno casi ya está, ya está cerca Entonces ya ellos ya si buscan por otros lados, por otro rumbo Para donde se irán a saber Ya cuando cae la nieve, ellos se van largos Quien sabe para donde se van Hay algunos que están bien Bien cornudos Ese está enojado Ese está enojado A veces aquí andan peleando entre ellos Son unas hermosuras estos animales Parece con el ganado allá en los montes Son unas chuladas estas Y me gusta grabar estos venados Porque allá están hasta las piernitas Están allá No sé si pueden apreciarlas ¡Qué tal! Pues ya la... ... K Si es hermosa la naturaleza. Andan bastante. Esta es una manada. Esta manada que yo les quería enseñar. En días y días. Pero nunca lo había podido. Localizar de esta forma. A veces solo andaba uno. Andaban dos. Estas son peligrosas. Al andar así. Estos venados son peligrosísimos. A veces se sienten amenazados. Los peligrosos de ataque. Así es mis amigos. Cuídense mucho. Bendiciones. Suscríbanse al canal. El Salvador. Activa la campanita. Para que puedan. Llegarte las notificaciones. Y puedan ver mis videos. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos hasta el próximo. Del próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!